Bienvenido al curso de Seguridad Alimentaria. Lección 1. Fundamentos de la seguridad alimentaria. Lección 1. Fundamentos de la seguridad alimentaria. Introducción. Lo que aprenderá en esta sección. La importancia de la seguridad alimentaria. ¿Cómo se tornan inseguros los alimentos? Control de tiempo y temperatura para la seguridad de los alimentos, TCS. Principales alérgenos alimentarios. Su función como manejador de alimentos. Función de la gestión. Importancia de la seguridad alimentaria. Piense en un restaurante donde comió o trabajó recientemente. ¿La comida mantenía su estado de conservación a la temperatura adecuada? ¿Tenía el mesero sus manos limpias? ¿Había jabón en el baño y toallas de papel? ¿Había restos de basura en los pisos? ¿Las mesas y el equipo y los mostradores estaban limpios? El Departamento de Salud hace estas advertencias porque cualquier lugar donde se prepara y se sirve comida al público debe mantenerse seguro. Usted, sus amigos y familiares también forman parte del público y deben estar interesados en mantener un negocio de alimentos en condiciones óptimas. ¿Por qué? Porque las personas pueden enfermarse si comen alimentos que permanecen a temperatura ambiente o si los gérmenes se introducen en alimentos y bebidas. No importa lo grande o pequeño que sea su negocio, el lugar donde usted trabaja tiene que ser mantenido limpio y bien conservado para garantizar un ambiente seguro. Los alimentos preparados en casa o cocinas sin licencia no pueden ser vendidos al público. La seguridad alimentaria es importante para todos. Para usted, porque las prácticas alimentarias inseguras pueden afectar su empleo, su salud, la de su familia y amigos también. Para el público, porque en nuestro estado hemos creado leyes para proteger nuestros alimentos. Para sus clientes, porque su salud y seguridad está en riesgo. Para sus compañeros de trabajo, porque protege sus empleos y su seguridad también. Para sus empleadores, porque un ambiente limpio y seguro los ayuda a mantenerse en el negocio. ¿Cómo se tornan inseguros los alimentos? Limpio no es lo mismo que seguro. Las manos pueden parecer limpias, pero pueden estar contaminadas con microorganismos que causan enfermedades transmitidas por los alimentos. La comida puede oler bien, pero si hay gérmenes, no está segura. Esta es la razón por la cual todos los trabajadores de alimentos deben aprender a prevenir enfermedades con un servicio y preparación de alimentos seguros. Estos hábitos seguros lo mantendrán a usted y a sus clientes saludables. No siempre se puede ver u oler que la comida no está segura. Por eso, es muy importante evitar las condiciones que pueden hacer que la comida no está segura. Vea cada sección a continuación para obtener más información sobre los peligros de los alimentos. Contaminación Cuando el alimento contiene bacterias, parásitos, virus u otros microorganismos que crecen y producen venenos naturales. Exposición a productos químicos como limpiadores o insecticidas. Objetos extraños como vidrio o trozos de embalaje mezclados accidentalmente con alimentos. Contaminación cruzada Cuando las bacterias se propagan entre alimentos, superficies o equipos, lo más probable es que suceda cuando Los alimentos crudos tocan o gotean otros alimentos. Los alimentos crudos tocan o gotean el equipo o las superficies. Se utilizan utensilios, cristalería o vajillas sucios. Se usan superficies de trabajo sucias. Los alimentos cocidos se tocan con las manos sin lavar. Enfermedad transmitida por alimentos Una enfermedad que surge de comer alimentos contaminados. Las enfermedades transmitidas por los alimentos están causadas por organismos o toxinas naturales, conocidas por causar enfermedades o están provocadas por productos químicos. Los alimentos contaminados con organismos o toxinas naturales, conocidos como causantes de enfermedades, no suelen parecer, oler o saber diferente de los alimentos no contaminados. Los síntomas varían y pueden incluir diarrea, vómitos, fiebre, calambres y náuseas. Dependiendo de la causa, los síntomas pueden aparecer en unos pocos minutos o varios días. Los síntomas que duran varios días pueden causar la muerte. Brote de infecciones alimentarias Es el caso en el que dos o más personas experimentan la misma enfermedad después de comer la misma comida. Consecuencias de las enfermedades transmitidas por los alimentos Pérdida de clientes e ingresos Pérdida de la reputación del negocio Vergüenza pública Demandas, costos y publicidad negativa Aumento de las tasas de seguro Disminución de la moral de los empleados Ausencias de empleados Costo y tiempo requeridos para volver a capacitar a los empleados Control de tiempo y temperatura para la seguridad de los alimentos Todos los alimentos deben estar manipulados con seguridad, pero algunos tienen un mayor riesgo de causar enfermedades. El control de tiempo y temperatura para la seguridad de los alimentos, TCS, se refiere a los alimentos que requieren control de tiempo y temperatura para limitar el rápido crecimiento de bacterias. Presta especial atención a estos alimentos Huevos frescos y productos de huevo Productos lácteos Tofu Alimentos envasados de proteína de soja Carne y aves de corral Pescado y mariscos Frijoles cocidos, arroz y papas Vegetales cocidos Aceites que contienen hierbas, ajo u otros aromas Semillas germinadas Frutas o vegetales cortados como melones, tomates y lechuga Principales alérgenos alimentarios Cada año millones de personas en los Estados Unidos tienen reacciones alérgicas a los alimentos. La mayoría de las alergias alimentarias causan síntomas menores. Sin embargo, algunas alergias alimentarias pueden causar reacciones graves, incluso mortales. Casi todas las alergias alimentarias son causadas por leche, huevos, pescado, crustáceos, nueces, trigo, cacahuates o soya. Los fabricantes de alimentos deben identificar claramente los principales alérgenos alimentarios en las etiquetas de los alimentos. Al atender a un cliente con una alergia alimentaria revelada, siga estos pasos. 1. Consultar las preocupaciones del cliente sobre la alergia a los alimentos a la persona a cargo, gerente o chef. 2. Revisar la alergia alimentaria con el cliente y comprobar las etiquetas de los ingredientes y los elementos del menú. 3. Recordar que es necesario verificar el contacto cruzado durante la preparación del alimento. El contacto cruzado ocurre cuando la proteína de una posible alergia alimentaria que causa el alimento entra en contacto con otro alimento. El contacto cruzado puede ocurrir cuando se usa el mismo aceite de cocina, utensilios, tablas de cortar, recipiente para los alimentos, guantes, freidoras o parrillas para ambos alimentos. 4. Responda al cliente e infórmele de sus hallazgos. 5. Si un cliente tiene una reacción alérgica, notifique a la gerencia inmediatamente y llame al 911. Su función como manipulador de alimentos. Como manipulador de alimentos, es su responsabilidad ser capaz de identificar y prevenir situaciones que pueden conducir a brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. 5. Causas principales de enfermedades transmitidas por los alimentos. 6. Poca higiene personal. 7. Uso de equipo contaminado. 8. Temperatura de cocción final recomendada no alcanzada. 9. Uso de alimentos de fuentes inseguras. 10. No mantener los alimentos a la temperatura adecuada. Las actividades que previenen las enfermedades transmitidas por los alimentos son 11. Seguir las instrucciones de lavado de manos. 11. Manipular alimentos solo cuando están en buen estado. 12. Almacenar y manipular alimentos de una manera que evite la contaminación. 13. Cocinar cada producto alimenticio crudo a la temperatura de cocción final requerida. 14. Mantener los alimentos conservados en caliente y frío. 15. Siempre consulte a su gerente si no está convencido sobre la seguridad de una actividad de servicio de alimentos. 15. Buenas tardes. 15. Aputher 3. 18. Parética, AdSalaam. 15. Di followers. 16. Bar� robina y manipularios. 16. Barça Agarinator emma, 17. Barça Marce Siragio Trini. 18. Barça Cibreja Staffana�� cartas. 18. Barça Agar Christopher Care Ayar Gracias. Gracias. Lección 2. Higiene personal. Lección 2. Higiene personal. Introducción. Lo que aprenderá en esta sección. ¿Por qué es importante la higiene personal? ¿Cómo y cuándo lavarse las manos de una manera profesional? Acerca de guantes, desinfectantes y delantales. Acerca de ropa y joyería. Acerca de las restricciones para el cabello. Trabajar sano y seguro. Inicio de la seguridad alimentaria. La seguridad de los alimentos comienza con higiene personal. La falta de higiene personal puede causar que los alimentos se contaminen. Esto puede provocar que los clientes se enfermen. Los clientes prefieren comer en lugares donde los empleados priorizan la seguridad alimentaria. Póngase en el lugar del consumidor. ¿Desearía comer aquí? Higiene personal. Significa mantenerse limpio y saludable. El cuerpo humano lleva gérmenes por adentro y por afuera, que pueden contaminar los alimentos o las superficies que tocan. Al seguir los hábitos de higiene personal, se pueden prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por los alimentos. Una buena higiene personal no solo es importante para sus clientes y su empleador. La lavarse bien las manos es una de las partes más importantes de la higiene de los empleados. Suena demasiado fácil, pero el lavado de manos realmente funciona para eliminar los gérmenes que se encuentran en ellas. No lavarse las manos correctamente puede aumentar la propagación de enfermedades infecciosas, causando que la gente se enferme. El lavado de manos es uno de los pasos más importantes en la seguridad alimentaria y es requerido por la ley. Haga clic en cada pestaña para revisar cuándo debe lavarse las manos. Antes Antes de realizar una tarea Antes de tocar algo que se use para preparar la comida Antes de ponerse los guantes Antes de tocar los utensilios que estarán en contacto con los alimentos Antes de tocar los alimentos que no se cocinen Después 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 de manipular alimentos crudos, especialmente carnes, pescados y aves de corral Después de manipular los huevos Después de tocar su cara, pelo o cualquier otra parte del cuerpo Después de estar en contacto con los desechos y sacar la basura Después de manipular platos sucios Después de limpiar o usar otras sustancias tóxicas Regla del doble lavado Después de usar el baño, debe lavarse las manos en el baño y luego nuevamente hasta volver a la cocina, antes de manipular la comida Esto se llama la regla del doble lavado Piense y luego use el fregadero Las listas anteriores de lavado de manos no son las únicas ocasiones para lavarse las manos Saber cuándo lavarse las manos requiere el sentido común de su parte ¿Estrechó sus manos con un cliente? ¿Tocó dinero? ¡Lave sus manos! Lavado de manos adecuado Su cocina debe tener un lavabo de manos con agua caliente, jabón y toallas de papel Asegúrese siempre de lavarse las manos en un lavabo de manos Los gérmenes, como las bacterias y los virus, crecen fácilmente Así que piense que sus manos y uñas pueden estar siempre contaminadas El hecho de que parezcan limpias no significa que estén limpias Los gérmenes son demasiado pequeños para verlos a simple vista Si no se lava las manos de manera correcta y mantiene las uñas cortas Sus manos pueden depositar gérmenes en los alimentos que comen sus clientes Y ellos pueden enfermarse de estos gérmenes Esto se llama enfermedad transmitida por alimentos o intoxicación alimentaria Si el agua no está caliente o los suministros de lavado de manos no están disponibles Informe a su supervisor inmediatamente ¿Cómo lavarse las manos? Moje sus manos y las partes expuestas de los brazos con agua tibia y aplique jabón Pase al menos 20 segundos de tiempo total para lavarse las manos Frote sus manos juntas, fregando las manos y los antebrazos durante un mínimo de 10 a 15 segundos Utilice el cepillo de uñas para limpiar completamente debajo de las uñas Es necesario limpiar las uñas para que las manos estén completamente limpias Enjuague las manos y los antebrazos completamente con agua tibia corriente Seque bien las manos con una toalla desechable, rollo de papel o de tela o un secador de aire No use una toalla compartida Use una toalla de papel limpia para abrir la puerta, si es necesario No toque la manija de la puerta o puede volver a contaminar sus manos No use loción para manos, ya que puede permitir que las bacterias crezcan Los guantes desechables también pueden propagar gérmenes Lávese las manos y las partes expuestas de los brazos antes de ponerse los guantes y cámbiese los guantes entre las tareas Si sus guantes se desgarran o están demasiado sucios, asegúrese de lavarse las manos antes de ponerse un nuevo par Recuerde siempre lavarse las manos Artículos protectores Los guantes y desinfectantes no reemplazan el lavado de manos Lávese primero las manos y los brazos primero antes de ponerse los guantes Si usa un desinfectante para manos, lávese las manos primero Cuando los guantes están dañados o cuando cambie de tarea, quítese los guantes viejos Lávese las manos y los antebrazos y póngase guantes nuevos Póngase un delantal nuevo si su delantal se ensucia Nota, lávese las manos después de tocar el delantal Contacto con las manos desprotegidas Los empleados enfermos causan la mayoría de los brotes reportados De enfermedades transmitidas por los alimentos La mayoría de los brotes fueron causados por empleados que no se lavaron las manos adecuadamente después de usar el baño Las enfermedades se pueden propagar a la comida debido al mal lavado de manos Los cortes infectados, quemaduras o furúnculos en las manos pueden hacer que los alimentos se vuelvan inseguros Las reglamentaciones alimentarias han requerido tradicionalmente dos métodos para prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por los alimentos No permitir que los trabajadores preparen alimentos cuando están enfermos Obligación de lavarse las manos a fondo y de manera frecuente Evitar tocar alimentos listos para comer, RTE, con las manos descubiertas Los alimentos RTE son aquellos que no requieren cocción adicional para servir Use utensilios como espátulas, pinzas, papel encerado o guantes desechables Cualquier otra cosa debe ser aprobada por su gerente y el Departamento de Salud Prevención de la contaminación Los empleados del sector alimentario pueden entrar en contacto con alimentos expuestos y listos para el consumo Con sus propias manos si el establecimiento no atiende a una población altamente susceptible Es decir, a los ancianos, a los muy jóvenes y a las personas con sistemas inmunológicos comprometidos Y si cumplen con los siguientes requisitos Paso 1. Capacitación Los trabajadores del sector alimentario deben recibir capacitación sobre lo siguiente Lavado de manos adecuado ¿Cuándo lavarse las manos? ¿Dónde lavarse las manos? Mantenimiento de uñas adecuado Riesgo de contacto directo con la mano Buenas prácticas de higiene Políticas de salud de los empleados Restricciones de joyería Doble lavado de manos Cepillado de uñas Desinfectante de manos después del lavado Otros métodos aprobados por el Departamento de Salud ¿Cómo cumplir? Declaraciones firmadas mantenidas en el establecimiento alimenticio Paso 2. Medidas de control Los trabajadores del sector alimentario deben utilizar dos o más medidas de control, incluyendo Doble lavado de manos Cepillado de uñas Desinfectante de manos después del lavado Otros métodos aprobados por el Departamento de Salud ¿Cómo cumplir? Plan escrito mantenido en el establecimiento alimenticio Paso 3. Acciones correctivas ¿Cómo cumplir? Registros escritos de qué, cuándo, dónde y cómo se realizan las correcciones Aseo personal Cuide su aspecto y la forma en que actúa Usted desea verse limpio y estar limpio cuando está en el trabajo Su ropa debe estar limpia y su delantal o uniforme debe ser nuevo Mantenga su cabello limpio y ordenado Para su seguridad, utilícelo atado por detrás y en una redesilla o debajo de una gorra protectora Bañese todos los días, especialmente los días de trabajo Use ropa limpia para trabajar todos los días Y limpia significa la primera vez que se usa desde el lavado Mantenga el cabello limpio y ordenado Utilice un retén de pelo, si es necesario Mantenga las uñas limpias y cortas No use esmalte de uñas o uñas falsas, ya que pueden contaminar los alimentos La única joyería que se le permite usar en las áreas de preparación de alimentos Es un anillo liso, como un anillo de cazado Otros tipos de joyería pueden contener suciedad o bacterias Que podrían entrar en contacto con los alimentos O causar lesiones si se quedan atrapadas en el equipo No use cosméticos o perfume, colonia, alrededor de los alimentos Ya que pueden contaminarlos Cambie la ropa si se ensucia Comportamientos personales Mientras trabaja El personal de servicio de alimentos no debe comer, beber, ni fumar en ninguna de las áreas de preparación o almacenamiento de alimentos Se debe fumar, comer, beber solo en áreas designadas Fume solo en áreas donde no hay riesgo de contaminación de alimentos No lo fume ni lo mastique los productos de tabaco mientras esté trabajando o cuando esté cerca de áreas de comida o lavavajillas No coma, mastique chicle o use productos de tabaco mientras trabaja Use solo las áreas de descanso asignadas Después de fumar, lávese las manos antes de volver al trabajo No se siente ni se apoye en las encimeras, mesas, equipos u otras superficies donde se preparan o sirven los alimentos ¿Necesita toser o estornudar? Hágalo lejos de la comida, de los cubiertos y o del equipo Preferiblemente, tosa o estornude en el ángulo interno de su codo También puede toser o estornudar en el hombro o cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo o la mano Después de toser o estornudar, lávese bien las manos Los alimentos y bebidas personales no están permitidos en las áreas de preparación de alimentos Aparte de las bebidas que están en un recipiente cubierto con una tapa y un popote La mayoría de los establecimientos y departamentos de salud no están de acuerdo con mantener comidas o bebidas en el área de preparación de alimentos Por razones de seguridad, es mejor mantener los alimentos y bebidas solamente en las zonas de descanso designadas Para aquellos empleados que trabajan en un área donde hay calor excesivo, como el área de la parrilla Y en caso de que su empleador lo permita, beba líquido de una manera que no contamine los alimentos, utensilios o cualquier otro artículo de servicio, como un recipiente con una tapa y pajilla En la línea de cocción, use un recipiente con tapa, pajilla y mango Nota La mayoría de los departamentos de salud requieren que los envases de bebidas en las áreas de preparación de alimentos estén diseñados para evitar la contaminación de las manos del manipulador de alimentos Por lo general, esto significa un recipiente irrompible con tapa y popote Asegúrese de consultar con su departamento de salud local para saber qué es lo que está permitido Áreas restringidas Animales Los empleados del sector alimentario no pueden tener o cuidar animales mientras están de servicio No se permite la presencia de animales en las instalaciones del restaurante, con la excepción de los animales de apoyo para los discapacitados y los perros patrullas de la policía Esta excepción también se aplica a los empleados del servicio de alimentos que requieren el uso de un animal de apoyo También se acepta que los empleados cuiden los mariscos crustáceos o peces en los tanques de exhibición Al volver a manipular alimentos, el empleado debe lavarse adecuadamente las manos Si está proporcionando comida o agua a un animal en un patio o área de descanso al aire libre, asegúrese de usar un artículo de un solo uso Otro Solo los empleados que trabajan en la cocina están permitidos en las áreas de preparación de alimentos, almacenamiento o lavado de platos Es un trabajo de la gerencia excluir a los visitantes de la cocina durante una visita supervisada Las puertas de preparación de alimentos deben cerrarse automáticamente, nunca los deje abiertos Los conductores de reparto, las personas de reparación y los aplicadores de pesticidas cumplen con este código No se permiten niños en las áreas de preparación, almacenamiento o lavado de platos de alimentos Las manos pequeñas son portadores de gérmenes y las cocinas ocupadas pueden ser peligrosas Gracias por ver el video Gracias. 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 Lección 3 Recepción y almacenamiento de alimentos Lección 3 Recepción y almacenamiento de alimentos Introducción Lo que aprenderá en esta sección La importancia de inspeccionar los alimentos antes de aceptar la entrega ¿Qué buscar al inspeccionar las entregas de alimentos? Entrega de productos alimenticios Usted quiere que toda la comida en su tienda o restaurante sea saludable y segura desde el principio. Para que los alimentos permanezcan seguros, tienen que llegar íntegros y bien empacados. La estación receptora es su primera, última y única oportunidad de detectar alimentos inseguros antes de que terminen en su cocina. Antes de aceptar la entrega, observe el área de almacenamiento del camión de reparto. ¿Está limpio? Rechace los productos que han superado su fecha de caducidad. Busque señales de deterioro, que se describirá más adelante en esta sección. Busque signos de contaminación física. Observe si hay contenedores dañados o ya abiertos. Mida las temperaturas de los alimentos y rechace los alimentos que no están a la temperatura adecuada, especialmente cuando se trata de alimentos TCS. Además del riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos, la aceptación de alimentos inseguros es costosa para su empleador, que tendrá que pagar por algo que tiene que ser descartado. Nota. También observe las señales de que los alimentos congelados, que han sido descongelados y luego vueltos a congelar, los grandes bloques de hielo son una señal de esto. Mantener la seguridad de los alimentos suministrados. Use alimentos que provienen de fuentes que son aprobados por el Departamento de Salud. Esa es la ley. Busque USDA en las carnes. Busque Pasteurizado en la leche. Busque etiquetas de certificación en paquetes de marisco y guarde las etiquetas de marisco durante 90 días. Los alimentos enlatados, alimentos frescos, huevos y productos lácteos deben provenir de compañías, corredores o lecherías que han sido licenciadas e inspeccionadas. Los alimentos listos para el consumo, RTE, necesitan ser inspeccionados como alimentos frescos. Alimentos listos para el consumo. Cualquier alimento que sea comestible sin más lavado o cocción. Incluye frutas y verduras lavadas, enteras o cortadas, embutidos y artículos de panadería. Los azúcares, las especias y los alimentos bien cocinados también se consideran listos para el consumo. La buena comida necesita un buen almacenamiento. Mantenga un lugar de entrega limpio, despejado y brillantemente iluminado. Mueva los alimentos entregados inmediatamente a un lugar de almacenamiento adecuado. No deje que estén en la temperatura considerada como zona de peligro, de 41 grados Fahrenheit a 135 grados Fahrenheit. Informe a su supervisor si usted siente que no tiene el tiempo suficiente para hacer una inspección adecuada. Todo en su lugar. Todo debe tener un procedimiento y un lugar adecuado. Guarde cada alimento bajo la temperatura adecuada. Si lo saca para usarlo, devuélvalo rápidamente a su lugar correcto. En el refrigerador, almacene los alimentos crudos debajo de los alimentos listos para el consumo. De hecho, manténgalos lo más alejados posible. Si no hay suficiente espacio en el refrigerador para enfriar un alimento TCS, mueva algo de la comida que ya está fría y colóquela en un refrigerador separado si es posible. Organice los alimentos de manera que primero utilice el producto que vino primero, también conocido como FIFO, primero en entrar, primero en salir. En el almacenamiento en seco, mantenga los productos alejados de la luz solar, tuberías y líneas de refrigeración. Mantenga las áreas de almacenamiento, estantes, bandejas y carros limpios y secos. Las cebollas y otros alimentos con olor fuerte deben mantenerse alejados de los huevos y los productos lácteos. Los huevos enteros se pueden almacenar a una temperatura máxima de 45 grados Fahrenheit. Los huevos líquidos siempre deben estar refrigerados. Refrigerar los productos secos una vez que se mezclen con los líquidos. Ciertos alimentos listos para el consumo, como la fruta fresca, no necesitan ser refrigerados. Los alimentos en el refrigerador deben mantenerse a 41 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados o más fríos. Esto ayuda a mantener la seguridad de los alimentos al ralentizar el crecimiento de las bacterias. Inspección de carnes Alimentos frescos Carne de res Aceptar Color brillante Temperatura 41 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados o inferior La textura firme se siente al tacto Rechazar Mal color Aspecto marrón o verde Manchas púrpuras Puntos verdes, blancos o negros Mala textura Pegajosa Pegajosa, viscosa o seca Olor cuestionable Envases dañados o sucios Carne de cerdo Aceptar Color rosado y delgado Grasa blanca Temperatura 41 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados o inferior La textura firme se siente al tacto Rechazar Mal color Aspecto marrón o verde Manchas púrpuras Puntos verdes, blancos o negros Mala textura Pegajosa, viscosa o seca Olor cuestionable Envases dañados o sucios Cordero Aceptar Color rojo claro Temperatura 41 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados o inferior La textura firme La textura firme se siente al tacto Rechazar Mal color Aspecto marrón o verde Manchas púrpuras, puntos verdes, blancos o negros Mala textura Pegajosa, viscosa o seca Olor cuestionable Envases dañados o sucios Aves de corral Aceptar Temperatura de 41 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados o inferior Coloración fresca y uniforme Textura firme y elástica Rechazar Color púrpura o verde Coloración verdosa en el cuello Puntas de ala, oscura Textura suave Pegajosidad bajo las alas y las articulaciones Olor cuestionable Envases dañados o sucios Inspección de frutas y verduras Las frutas y verduras frescas no deben mostrar signos de moho, descomposición o insectos Para evitar hematomas o contaminación, no los apriete o manipule siempre que sea posible Inspección de productos lácteos Productos lácteos Leche ¿Qué verificar? Pasteurizada Grado A Temperatura 41 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados o inferior Siempre verificada por el termómetro Dentro de la fecha de caducidad Embalaje limpio y no dañado Queso ¿Qué verificar? La cáscara Envoltura de cera Está limpia e intacta Sabor y textura aceptables Mantequilla ¿Qué verificar? No hay olor desagradable Ausencia de moho o suciedad Productos de huevo Huevos con cáscara ¿Qué verificar? Entregado refrigerado Temperatura de 45 grados Fahrenheit, 7.2 o inferior Cáscaras limpias, intactas, sin grietas ni controles Grado AA o A Exhibición del logotipo del USDA en el cartón Huevos líquidos ¿Qué verificar? Temperatura 41 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados o inferior Dentro de la fecha de caducidad Embalaje intacto Huevos congelados ¿Qué verificar? Temperatura 0 grados Fahrenheit, menos 17.7 grados centígrados o inferior Dentro de la fecha de caducidad Embalaje intacto Huevos secos ¿Qué verificar? Dentro de la fecha de caducidad Embalaje intacto Inspección de mariscos Alimentos frescos Pescado Aceptar Temperatura 41 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados o inferior Embalado en hielo autodrenante Olor fresco, no a pescado Ojos claros y brillantes Carne de textura firme, elástica al tacto Rechazar Las branquias son secas y de color gris o grisáceo Ojos húmedos y nublados Ojos bordeados de rojo Carne blanda que no se resbala cuando se toca Olor desagradable, similar al amoníaco Alimentos frescos Crustáceos Aceptar Temperatura 41 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados o menor para el producto vivo 0 grados Fahrenheit, menos 17.7 grados centígrados para congelados Vivo al momento de la entrega si no está congelado Cáscara dura y pesada en langostas Rechazar Los caparazones son suaves Olor fuerte y desagradable Alimentos frescos Mariscos Aceptar Temperatura 41 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados o menor para el producto vivo 0 grados Fahrenheit, menos 17.7 grados centígrados para congelados Los caparazones están bien cerrados El producto está vivo si no está congelado Olor fresco Se envía con la etiqueta de depósito que contiene información de entrega Rechazar Los caparazones están abiertos y no se cierran al tocarlos, una señal de que la almeja o la ostra está muerta Olor fuerte y desagradable Falta de etiquetas del inventario del producto Inspección de productos envasados Embalaje Alimentos congelados Aceptar Temperatura 0 grados Fahrenheit, menos 17.7 grados centígrados o menos Congelado de 6 grados Fahrenheit a 10 grados Fahrenheit, menos 14.4 centígrados a 12.2 grados centígrados Rechazar Cartones que están deformes o dañados Producto rodeado de grandes cristales de hielo Cartones que contienen líquidos fluidos o congelados Alimentos embalados de atmósfera modificada Aceptar Mantener la temperatura indicada en el paquete Rechazar Envases defectuosos o dañados Producto fuera de la fecha de caducidad Comidas enlatadas Aceptar Latas no dañadas sin signos de embolladuras, hinchazón Rechazar Etiquetas que faltan Moho Tapas o fondos hinchados Fugas Abolladuras o fallas, especialmente en las costuras Alimentos empacados al vacío Aceptar Corregir la temperatura indicada en el paquete Rechazar Envases defectuosos o dañados Producto fuera de la fecha de caducidad Productos secos Aceptar No hay signos visibles de daños al embalaje Rechazar Embalaje desgarrado, húmedo o dañado Producto infestado de insectos Áreas de autoservicio Tome los platos usados de los clientes y entrégueles platos limpios en su lugar Los únicos artículos que pueden ser reutilizados en una situación de autoservicio son tazas de bebidas Asegúrese de que los protectores de alimentos estén en su lugar para proteger los alimentos de las personas que estornudan o tosen Reemplace inmediatamente los utensilios que hayan caído al suelo, haya tocado o tocido sobre ellos Además, reemplace cualquier alimento que haya entrado en contacto con esos utensilios Entre los usos en la línea de servicio, los utensilios utilizados para dispensar los alimentos se pueden colocar directamente sobre los mismos, con la manija que sobresale Monitoree las temperaturas de los alimentos en su estado de conservación caliente y frío Elementos de servicio único Las copas de poliestireno, los utensilios de plástico y otros artículos que deben desecharse después de un uso se consideran artículos de servicio único Deben ser almacenados sin abrir en el suelo Lávese las manos antes de desembalar artículos de servicio único Para evitar la contaminación cruzada en el comedor, evite tocar cualquier cosa que entre en contacto con la boca del cliente Sujete las copas por el fondo o el mango, no por el borde Sujete los platos debajo o en los bordes, no con los dedos extendiéndose sobre el borde Sostenga los utensilios por el mango, no el extremo utilizado para comer Utilice un utensilio con un mango que no se pueda romper, no una taza o un tazón para recoger el hielo de los vasos de agua Utilice pinzas para servir alimentos como los panes No reutilice panes, salsas y otros alimentos preparados o sin envolver que se hayan servido a los clientes Además, los recipientes de salsa comunitarios pueden propagar enfermedades transmitidas por los alimentos Es una buena idea darle a cada cliente su propio recipiente para usar De hecho, el estado de California lo requiere ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Lección 4 – La zona de peligro Introducción Lo que aprenderá en esta sección Las bacterias crecen más rápidamente en el rango de temperatura entre 41 grados Fahrenheit y 135 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados y 57.2 grados centígrados, conocida como la zona de peligro. Los diferentes tipos de termómetros. Cómo mantener los alimentos a la temperatura adecuada. Cómo y cuándo medir la temperatura. Zona de peligro Para prepararse, cocinarse y servirse, los alimentos deben entrar en ese rango de temperatura, entre 41 y 135 grados Fahrenheit. Aquí es donde las bacterias crecen mejor. Su trabajo es practicar el manejo seguro de los alimentos, prevenir la contaminación cruzada de otras fuentes, Limitar la cantidad de tiempo que los alimentos deben pasar en la zona de peligro. Los alimentos que no están siendo preparados o servidos deben ser almacenados apropiadamente. Comenzar con los utensilios y superficies que han sido limpiados y desinfectados. Cuando haya terminado de usarlos, limpiarlos y desinfectarlos de nuevo. Preparar los alimentos en pequeñas cantidades. Método que se conoce como cocción por tandas. Esto es solo lo que puede utilizar en 4 horas o menos. Medir y registrar las temperaturas de los alimentos regularmente. Preparar los alimentos lo más cerca posible del tiempo en que se sirven. Asegúrese de almacenarlos adecuadamente si está trabajando por adelantado. Usar utensilios para evitar tocar alimentos crudos siempre que sea posible. Lavarse las manos después de cada tarea, especialmente cuando ha estado trabajando con carne cruda de cualquier tipo, sacando la basura, haciendo tareas de limpieza, etc. Evitar tocar los alimentos después de haber sido preparados para el servicio. Recuerde, el límite de permanencia de los alimentos en la zona de peligro es de 4 horas. Después de eso, debe eliminarlos. Descongelar los alimentos con seguridad. Método de descongelación rápido. En un fregadero de preparación de alimentos, coloque los alimentos en un recipiente suficientemente grande y llénelo con agua corriente fría durante no más de 2 horas. Después, limpie y desinfecte el recipiente, el fregadero y cualquier otra cosa que el agua de descongelación pueda haber tocado. Nunca descongele los alimentos en el mostrador a temperatura ambiente. Método de descongelación lento. Coloque el producto congelado firmemente envuelto, tal como un asado, en el estante más bajo del refrigerador. Deje espacio alrededor para que circule aire. Dependiendo del tamaño, la descongelación lenta puede tardar hasta 3 días. Este método es el más seguro para descongelar los alimentos. Método de cocción. Algunos alimentos, como las empanadas de carne o los mariscos, son lo suficientemente pequeños como para ir directamente a la cocina mientras todavía están congelados. Otros alimentos tienen que ser descongelados. Método de descongelación en microondas. Descongele los alimentos en un horno de microondas solo si luego se cocinan de inmediato. Una cuestión de grados. Mantener, medir y registrar la temperatura de los alimentos son tres de los trabajos más importantes en cualquier cocina. Y es el trabajo de todos, no solo de los cocineros. Los termómetros se utilizan constantemente en los restaurantes para medir La temperatura de los alimentos entregados La temperatura interna durante la cocción Las temperaturas de los alimentos durante el recalentamiento La temperatura de los alimentos durante el enfriamiento La conservación en frío y caliente de los alimentos Los manipuladores de alimentos deben mantener un registro de cuánto tiempo permanece el alimento en la zona de peligro. Entre 41 grados Fahrenheit y 135 grados Fahrenheit o 5 grados centígrados y 57.2 grados centígrados. Este es el intervalo de temperatura en que los microorganismos pueden crecer rápidamente en los alimentos y posiblemente causar una enfermedad transmitida por los alimentos. Verifique regularmente las temperaturas de los alimentos que se mantienen. Si el alimento cocido permanece en la zona de peligro por más de cuatro horas, debe tirarlo. Eso se debe hacer cuando se trata de carnes, verduras, huevos, lácteos, frijoles y arroz o alimentos que contienen estos ingredientes. La seguridad alimentaria, una cuestión de grados. Cuando cocinar o recalentar no hace que los alimentos TCS sean seguros de nuevo. Revise las siguientes pestañas para obtener más información sobre fallos, cortes e instalaciones de emergencia. La refrigeración no está funcionando. Si toda la refrigeración en el establecimiento no está funcionando o no se mantiene la temperatura, el servicio de alimentos debe cesar. Mida las temperaturas de los alimentos con un termómetro de vástago metálico. Si mide 41 grados Fahrenheit o 5 grados centígrados o más frío, mueva los alimentos inmediatamente a otro refrigerador, en caso de que esté disponible. Si no, mantenga la puerta cerrada. Cuando vuelva a encenderse, mida la temperatura de nuevo. Si los alimentos se han movido a la zona de peligro, debe eliminarlos. La hornalla u horno deja de funcionar. Use métodos aprobados para enfriar y refrigerar los alimentos que estaba cocinando. Si los alimentos cocinados en una estación de mantenimiento en caliente defectuosa caen por debajo de 135 grados Fahrenheit o 52.2 grados centígrados, debe desecharlos. No hay agua caliente. Al no haber agua caliente, no existe ninguna posibilidad de saneamiento. Detenga el servicio de alimentos inmediatamente. Interrupciones importantes del servicio Cuando se enfrenta a problemas con el agua, alcantarillado, electricidad, calefacción, el mejor curso de acción es cerrar el restaurante hasta que estos servicios esenciales se restauren. Las herramientas adecuadas Termómetros bimetálicos Un termómetro de sonda que se utiliza para medir las temperaturas internas de los alimentos Inserte el tercio inferior de su vástago de metal puntiagudo en el alimento y lea el calibre circular en la parte superior. Este termómetro nunca debe permanecer sobre los alimentos que se cocinan en un horno, microondas o en una estufa. También tenga en cuenta que los termómetros bimetálicos son más lentos que los termómetros de sonda e informan un rango de temperatura promedio en lugar de una temperatura más precisa reportada en la punta. Es por ello que los inspectores de salud generalmente prefieren el uso del termómetro de sonda. Termopar Mida la temperatura electrónicamente insertando su sonda en el alimento y leyendo su pantalla digital. Los termómetros de sonda deben ser de punta pequeña. Indicador de temperatura de tiempo Parece una etiqueta en un paquete de alimentos. Este termómetro contiene cristales líquidos que cambian de color si alcanza una temperatura insegura, indicando si el alimento ha estado en la zona de peligro. Termómetros digitales Mida la temperatura insertando la punta metálica puntiaguda en el alimento y leyendo la pantalla digital en el mango. Termómetros para alimentos específicos Utilice este dispositivo para medir solo un tipo de alimento, carne, fritura, dulces, etc. y ningún otro. Equipos termómetros Mida la temperatura en hornos, equipos de refrigeración, carritos de mantenimiento y otros equipos de cocción, almacenamiento o servicio. Coloque los termómetros del refrigerador en un lugar donde sean fáciles de leer. Mantenimiento del termómetro Debe calibrar los termómetros todos los días para asegurarse de que está recibiendo una lectura precisa. Calibre siempre un termómetro de sonda después de haber sido golpeado o caído. Debe limpiarse y desinfectarse después de cada uso. Para calibrar un termómetro bimetálico Coloque la punta de medición en un recipiente limpio con la mitad cubierta de hielo y la otra mitad con agua fangosa. Asegúrese de que la punta no toque el fondo o el borde del recipiente. 30 segundos después de que la aguja del indicador deje de moverse, gire la tuerca de calibración hasta que la aguja lea 32 grados Fahrenheit o 0 grados centígrados. Este método funciona también para termopares y termómetros digitales. Si necesitan un ajuste, pruebe con el reemplazo de la batería. Si eso no funciona, envíelo a un servicio de reparación autorizado. Antes y durante el uso, el vástago del termómetro debe limpiarse y desinfectarse. Nunca debe estar solo desinfectado. Nunca introduzca un termómetro sucio en los alimentos ya que pueden ingresar microorganismos en la comida. Registros de temperatura Su cocina mantiene un sistema de registro de temperatura para rastrear alimentos en la zona de peligro. Utilícelo para registrar la temperatura de los alimentos, el tiempo en que se mide la temperatura, cualquier cosa inusual, por ejemplo, si los alimentos refrigerados se elevan por encima de 41 grados Fahrenheit o 5 grados centígrados. Lecturas correctas Los termómetros de sonda se utilizan para medir la temperatura interna de los alimentos. Evite tocar la sonda del sensor contra el fondo o el borde del recipiente. El recipiente puede estar más caliente que el alimento y dar una lectura falsa. Alimentos al cocinar Inserte el dispositivo del sensor en el centro de la comida, por ejemplo, la parte más gruesa de un asado, o en el centro de una cacerola. Tome una medida de al menos dos lugares. Asegúrese de que el vástago del termómetro no toque el hueso, ya que puede dar la temperatura equivocada. Pequeños contenedores líquidos Abra un envase en el lote e inserte su termómetro. Si el contenido de ese contenedor no puede ser usado inmediatamente, tírelo. Contenedores suaves y flexibles a granel Doble el recipiente sobre sí mismo con el termómetro anidado en el pliegue. Ten cuidado de no penetrar el material. Paquetes congelados Apilar dos paquetes congelados con el termómetro colocado en el medio. Horarios y temperaturas La siguiente tabla muestra lo que la temperatura interna mínima debe alcanzar y por cuánto tiempo. Nunca sirva aves de corral o carne de cerdo poco cocinadas. Siga estas pautas para matar gérmenes. Tipo de carnes Pavo Pollo Carne de caza silvestre Tiempo interno mínimo 165 grados Fahrenheit 73.9 grados centígrados Retenido ¿Cuánto tiempo? Menos de un segundo Instantáneo Tipo de carnes Carne molida Carne molida de cerdo Huevos no servidos inmediatamente Carnes inyectadas o ablandadas mecánicamente Tiempo interno mínimo 155 grados Fahrenheit 68.3 grados centígrados Retenido ¿Cuánto tiempo? 17 segundos Tipo de carnes Carne de res entera e intacta Carne de cerdo Mariscos Huevos servidos inmediatamente Tiempo interno mínimo 145 grados Fahrenheit 62.8 grados centígrados Retenido ¿Cuánto tiempo? 15 segundos Los alimentos de origen animal crudos que se cocinen en un microondas deben cocinarse a una temperatura interna mínima de 165 grados Fahrenheit 73.9 grados centígrados 73.9 grados centígrados Cubrirse Rotar o remover y dejar reposar durante dos minutos después de la cocción Servir alimentos calientes y fríos Los alimentos a veces se sirven o se almacenan en estaciones de mantenimiento en caliente o en frío a través de un equipo diseñado para controlar la temperatura Cuando trabaje con estas estaciones de mantenimiento de temperatura Traiga los alimentos a la estación de mantenimiento en un recipiente cubierto Utilice utensilios de mango largo en lugar de las manos para remover o mover los alimentos Los utensilios deben mantenerse en el alimento y el mango debe estar lejos de los alimentos cuando no se usan Mantenga los contenedores cubiertos siempre que sea posible Revuelva la comida frecuentemente para mantener la temperatura uniforme y evite los puntos calientes o fríos Mida la temperatura de los alimentos mirando el termómetro colocado en el alimento No solo leyendo el termostato de la estación de mantenimiento Los recipientes utilizados en situaciones de servicio como barras de ensalada y delicatessen deben limpiarse y desinfectarse al menos cada 24 horas Nota No mezcle el nuevo alimento con el viejo En su lugar, retire el contenedor que contiene el alimento viejo y reemplácelo con el contenedor que contiene el nuevo alimento Conservar los alimentos Conserve alimentos fríos Para mantener los alimentos fríos, no permita que se conserven bajo temperatura ambiente porque eso hará que los gérmenes crezcan Almacene los alimentos en un refrigerador, vitrina refrigerada, en hielo u otro método aprobado Mantenga siempre los alimentos fríos a 41 grados Fahrenheit o 5 grados centígrados o menos El pescado, marisco, aves, leche y carne roja permanecerán más tiempo si usted los conserva en frío o por debajo de 40 grados Fahrenheit o 4.4 grados centígrados Utilice el termómetro de vástago de metal para comprobar que el alimento se mantenga en frío Por ejemplo, en ensaladas, áreas donde se preparan los alimentos y en los refrigeradores Si utiliza hielo para mantener la comida fría en una barra de ensaladas o un mostrador de alimentos asegúrese de que el hielo llegue al nivel de los alimentos que se encuentran en el sartén o el plato Los alimentos deben estar más fríos que 41 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados cuando los coloque en el hielo Los alimentos fríos se mantienen a 41 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados o menos para evitar que los gérmenes crezcan Se debe medir la temperatura usando un termómetro de sonda al menos cada 4 horas El hielo que rodea los alimentos debe estar a la altura de los mismos para mantener la temperatura fría correcta Asegúrese de que la iluminación de la unidad de conservación esté lo suficientemente lejos de los alimentos para evitar que se calienten Una vez más, no mezcle alimentos nuevos con viejos Conserve alimentos calientes Precaliente las estaciones de mantenimiento en caliente tablas de vapor, calentadores de sopa, ollas y otras superficies calientes antes de colocar los alimentos Los alimentos calientes se mantienen a 135 grados Fahrenheit, 57.2 grados centígrados o más y deben ser medidos para determinar su temperatura en más de un lugar usando un termómetro con punta de metal por lo menos cada 2 horas para asegurarse de que permanezca bajo la temperatura correcta durante todo su turno Los alimentos calientes deben estar a 135 grados Fahrenheit, 57.2 grados centígrados o más antes de colocarlos en una unidad de conservación en caliente Después de colocar los alimentos en una mesa de vapor, revuelva regularmente para evitar puntos fríos Si los alimentos sobrantes son recalentados para su conservación en caliente, deben alcanzar una temperatura interna de 165 grados Fahrenheit, 73.9 grados centígrados en todas las partes del alimento antes de colocarlos en la mesa de vapor Una vez más, no mezcle el nuevo alimento con el viejo y no mezcle el alimento crudo con el cocinado Enfriar alimentos Los alimentos calientes que no se pueden servir dentro de 4 horas deben ser enfriados y colocados en un almacenamiento refrigerado La ley estatal requiere que los alimentos se enfríen de 135 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit o 57.2 grados centígrados a 21.1 grados centígrados dentro de 2 horas y luego de 70 grados Fahrenheit a 41 grados Fahrenheit o 21.1 grados centígrados a 5 grados centígrados dentro de 4 horas En otras palabras, los alimentos calientes deben pasar a través de la zona de peligro dentro de un total de 6 horas para ser considerados seguros Cortar Cortar los alimentos grandes, como las carnes cocidas, en porciones más pequeñas y luego colocarlos en el refrigerador Sartenes poco profundas Verter los alimentos en sartenes refrigerados Para alimentos suaves y gruesos, como salsas y guisos, no llene más de una pulgada Para alimentos delgados o líquidos, no llene más de 3 pulgadas Colocar las sartenes en la rejilla superior del refrigerador revolviendo regularmente hasta que se enfríen a 41 grados Fahrenheit o 5 grados centígrados o más frío y luego cubrirlas Baño de hielo y agua Enfriar las ollas de comida caliente, como sopa, colocando la olla en un recipiente más grande y rodeando la olla con hielo Revuelva los alimentos con frecuencia para que se enfríen uniformemente a 41 grados Fahrenheit o 5 grados centígrados o más frío Congelador Colocar la cacerola de la comida en un congelador si su lugar de trabajo tiene uno Una vez que el alimento se haya enfriado, debe moverlo a un recipiente de almacenamiento más grande y cubierto Nota Nunca coloque una olla grande de comida caliente en el refrigerador Esto aumentará la temperatura dentro de la nevera en la zona de peligro Y la comida en la olla no se enfriará lo suficientemente rápido Lo cual va a generar que crezcan grandes cantidades de bacterias Alimentos calientes y preparados Si el alimento no se enfría a 41 grados Fahrenheit o 5 grados centígrados dentro de las 6 horas, no lo guarde En ese caso, debe tirarlo directamente Los alimentos que se enfríen adecuadamente y estén listos para la refrigeración Deben estar etiquetados enumerando el contenido, así como la fecha y la hora de preparación Los alimentos que se cocinan y luego se enfrían pueden necesitar que estén calentados nuevamente Cuando tenga que recalentar los alimentos, hágalo muy rápido Dentro de una hora, a 165 grados Fahrenheit o 73.9 grados centígrados La manera correcta de hacerlo es en las hornallas de la cocina o en hornos de microondas, hornos de convección o dobles calderas No use nada que caliente la comida lentamente, ya que tarda demasiado en pasar a la zona de peligro Revuelva el alimento para asegurarse de que todas las partes del mismo estén calientes A continuación, utilice el termómetro de vástago de metal para comprobar la temperatura Recalienta los alimentos a 165 grados Fahrenheit o 73.9 grados centígrados Recalentar los alimentos Recalienta los alimentos solo una vez, utilizando la hornalla, la parrilla o el horno Nunca use el equipo de mantenimiento para recalentar alimentos El equipo de mantenimiento no puede recalentar los alimentos lo suficientemente eficaz para matar a los microorganismos El alimento recalentado debe alcanzar una temperatura de por lo menos 165 grados Fahrenheit o 73.9 grados centígrados durante un mínimo de 15 segundos No mezcle alimentos recalentados con alimentos frescos Si no se puede recalentar el alimento dentro de dos horas, tírelo Compruebe la temperatura de los alimentos recalentados con un termómetro de vástago metálico antes de servirlos Gracias por ver el video 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 Lección 5 Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Use agua caliente, detergente, utensilios para limpiar y agua limpia para enjuagar Desinfección La desinfección es el proceso de reducir el número de microorganismos usando calor o productos químicos en una superficie limpia Los platos y el equipo son desinfectados para reducir las bacterias a niveles seguros Para ser eficaces, la limpieza y la desinfección deben ser un proceso de tres pasos Las superficies deben, primero, limpiarse y enjuagarse antes de ser desinfectadas La desinfección mata los microorganismos en una superficie, ya sea con agua muy caliente o una solución química La forma correcta de limpiar manualmente los platos y utensilios es raspar previamente, lavar, enjuagar, desinfectar y luego secar al aire libre El proceso de tres lavabos Antes de desinfectar, siempre debe lavar y enjuagar primero La limpieza y la desinfección manual utilizan tres lavabos de la siguiente manera Lavabo 1 Después de raspar previamente y enjuagar los platos y utensilios, debe lavarlos en el primer lavabo que contiene agua caliente y detergente La temperatura del agua debe estar a un mínimo de 110 grados Fahrenheit, 43.3 grados centígrados Lavabo 2 Enjuague los platos limpios con agua potable y caliente Lavabo 3 Desinfecte los platos utilizando una solución química Los desinfectantes, a base de cloro, deben tener una concentración de 50 a 100 partes por millón Los desinfectantes de amonio cuaternario son los más comunes en el servicio de alimentos y generalmente tienen una concentración de 100 a 150 partes por millón Sumerja los platos en 75 a 120 grados Fahrenheit, 23.9 a 48.9 grados centígrados de agua durante al menos 30 segundos Además, la inmersión en agua caliente se puede usar para desinfectar los platos siempre que la temperatura del agua sea de al menos 171 grados Fahrenheit y los platos permanezcan sumergidos durante al menos 30 segundos No se requiere desinfectante químico si se usa el método de inmersión en agua caliente El secado Coloque los elementos en un colador para secarlos al aire libre No use una toalla para el secado El proceso de dos lavabos Un lavabo de tres compartimientos no siempre es práctico Puede encontrar lavabos de dos compartimientos en cocinas pequeñas Por ejemplo, un camión de comida puede usar solo dos lavabos para lavar los platos Debe limitar la cantidad de artículos que se lavan a la vez si está usando un fregadero de dos compartimentos Además, las soluciones de desinfección deben realizarse justo antes de comenzar y drenar justo después de terminar El Departamento de Salud Local debe dar la aprobación antes de que se pueda usar un lavabo de dos compartimentos en un establecimiento de alimentos Hay más de una forma de limpiar y desinfectar correctamente los platos utilizando un lavabo de dos compartimentos Así que consulte con su gerente o la autoridad de salud local si no está seguro del procedimiento que está utilizando Lavabo 1 Después de raspar previamente platos y utensilios, lávelos y enjuáguelos en el primer lavabo que contiene agua caliente y detergente La temperatura del agua debe ser de un mínimo de 110 grados Fahrenheit Lavabo 2 Desinfecte los platos con una solución química o sumergiéndolos en agua caliente Desinfecte los platos usando una solución química Los desinfectantes a base de cloro deben tener una concentración de 50 a 100 partes por millón Los desinfectantes de amonio cuaternario son los más comunes en el servicio de alimentos y generalmente tienen una concentración de 100 a 150 partes por millón Sumerja los platos en 75 a 120 grados Fahrenheit Si se usa el método de inmersión en agua caliente El secado Coloque los elementos en un colador para secarlos al aire libre No use una toalla para el secado Uso del proceso de lavavajillas Un lavavajillas mecánico puede usar productos químicos para desinfectar o calienta el agua a la temperatura de desinfección Los utensilios y las superficies que entran en contacto con la carne cruda, cuchillos y tablas de cortar, por ejemplo, deben pasar siempre por el lavavajillas Coloque los platos y utensilios enjuagados, raspados y previamente remojados en las rejillas para que se limpien todos los lados y se escurra el exceso de agua Utilice la máquina de acuerdo con las instrucciones del fabricante Los lavaplatos que no usan desinfectantes químicos pueden calentar el agua hasta 194 grados Fahrenheit para el enjuague desinfectante Pero no menos de 165 grados Fahrenheit para rejilla fija, lavavajillas de una temperatura 180 grados Fahrenheit para todos los demás tipos de lavavajillas mecánicos Las temperaturas de 195 grados Fahrenheit y más pueden hornear partículas de comida en platos y utensilios Las máquinas que usan desinfectantes químicos operan a temperaturas más bajas, generalmente alrededor de 120 grados Fahrenheit y usan cloro u otros químicos inyectados en el enjuague final Aunque las máquinas se consideran automáticas, su eficacia depende de la persona que las maneja Deje que los platos se sequen al aire Se pueden usar agentes secantes para acelerar este proceso, pero deben estar aprobados por la FDA Equipo de limpieza Limpie, enjuague y desinfecte las tablas de cortar, cuchillos y otros utensilios después de cada tarea para evitar la contaminación cruzada Lave, enjuague con agua limpia y clara y luego desinfecte las rebanadoras y procesadores de alimentos después de cada tarea Equipo eléctrico y utensilios Desenchufe primero Lave las superficies del equipo con agua jabonosa Enjuague con agua limpia y luego desinfecte con una solución de blanqueador químico después de cada tarea Limpie y desinfecte cada parte extraíbles antes de dejarla secar al aire libre Vuelva a montar el equipo lavando y desinfectando las superficies que toque Pruebas y uso de soluciones de desinfección Utilice tiras reactivas para medir la resistencia de su solución desinfectante Para las soluciones de cloro o blanqueador, la tira reactiva debe ponerse azul Esto indica una concentración de blanqueador o cloro de 50 a 100 partes por millón, ppm Que es ideal para alcanzar la resistencia adecuada para matar los gérmenes Menos de 50 ppm es demasiado débil Más de 100 ppm es demasiado fuerte y podría enfermar a las personas Nota, las soluciones de desinfección no matarán adecuadamente los gérmenes cuando están sucias Mezcle la solución fresca y luego pruébela para determinar su resistencia Uso de paños de limpieza Use paños de limpieza separados para limpiar superficies que Estén en contacto con los alimentos Paños utilizados para el equipo, mesas de preparación, tablas de cortar No están en contacto con los alimentos como pisos, paredes y encimeras Cada tipo de paño de limpieza se almacena en su propia cubeta separada que contiene la solución desinfectante Los paños de limpieza que se usan deben almacenarse en una solución desinfectante entre usos Siempre usa un paño fresco o desinfectado para cada tarea de limpieza Limpieza y almacenamiento Limpieza de derrames Los derrames en el piso son un peligro en el lugar de trabajo, por lo que deben ser limpiados inmediatamente Asegúrese de leer la política de su empresa para limpiar después de personas enfermas Aconseje a los compañeros de trabajo que eviten que alguien pase accidentalmente por el derrame Utilice una cubeta y un trapeador para limpiar la solución de limpieza correcta Siguiendo las instrucciones para el uso adecuado y elimine la humedad restante Coloque señales o conos de advertencia para desviar el tráfico de gente sobre el sector del derrame Hasta que el derrame esté totalmente seco Limpie los productos de limpieza adecuadamente y lávese las manos antes de volver al trabajo Almacenamiento de productos químicos Los limpiadores y otros artículos no alimentarios se almacenan siempre por separado de los alimentos Debe haber estantes separados, armarios separados, a veces incluso habitaciones separadas Nunca almacene productos químicos en recipientes para alimentos Nunca almacene alimentos en recipientes para químicos Los productos químicos se deben guardar en su embalaje original o en otros recipientes irrompibles y claramente etiquetados Cuando utilice productos químicos, siga las instrucciones de manipulación que figuran en las hojas de datos de seguridad SDS que deberían estar disponibles en su lugar de trabajo Los productos químicos deben mantenerse alejados de las áreas de manipulación de alimentos Si los productos químicos entran en contacto con los alimentos, tire los alimentos Guarde los productos químicos debajo y lejos de alimentos y utensilios Cuanto más lejos se encuentren de los alimentos, mucho mejor Limpie inmediatamente todos los derrames de sustancias químicas Luego, lávese las manos y, si es necesario, cámbiese de ropa Control de plagas y basura Control de plagas No almacene la basura Debe colocarla puntualmente fuera del área donde se encuentran los alimentos al recipiente de desecho exterior Asegúrese de que las puertas y las ventanas exteriores eviten plagas, como moscas y ratas El almacenamiento cuidadoso de los desechos también es importante para evitar la atracción de plagas Usted debe No permitir que los alimentos u otros residuos se junten en las áreas de alimentos Mantener el área de almacenamiento limpia Ordenar que la basura sea retirada regularmente Procurar que los contenedores de basura estén provistos de una tapa El uso de plaguicidas en instalaciones, establecimientos alimenticios está restringido Solo se permite a los aplicadores de plaguicidas autorizados utilizar pesticidas para eliminar plagas en instalaciones o establecimientos alimenticios No se permite que los pesticidas se almacenen en una instalación o establecimiento alimenticio Eliminación adecuada de la basura Coloque la basura en contenedores resistentes a las fugas, de plástico o de metal, con tapas apretadas Los recipientes deben estar forrados con bolsas de plásticos transparentes o con papel resistente a la humedad Limpie y desinfecte los contenedores de basura con frecuencia para evitar olores y no atraer insectos y otras plagas Después de realizar cualquier tipo de tarea relacionada con la basura, lávese las manos Establecimientos de alimentos móviles y temporales Si bien los establecimientos móviles de alimentos son operados casi exclusivamente por personas con una certificación de gerentes de alimentos Es posible que un manipulador de alimentos trabaje en un establecimiento de alimentos temporal, como un festival o una feria Los establecimientos de alimentos móviles y temporales aún requieren el mismo nivel de precaución y seguridad que cualquier establecimiento de alimentos y están sujetos a las mismas leyes que los establecimientos tradicionales Si está trabajando en un establecimiento de alimentos temporal, asegúrese de consultar con la gerencia sobre cualquier procedimiento especial que esté permitido como el uso de un lavabo de dos compartimentos Gracias por ver el video Gracias 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 Lección 6 Estado de Salud del Empleado Lección 6 Estado de Salud del Empleado Introducción Lo que aprenderá en esta sección Acerca de las lesiones en el trabajo Cuándo trabajar y cuándo no trabajar Acerca de las enfermedades transmitidas por alimentos Cómo levantar las cosas correctamente para evitar lesiones Ausencia del trabajo por enfermedad Informar sobre la salud del empleado El personal del servicio de alimentos debe informar a la persona a cargo sobre el estado de su salud y las actividades relacionadas con las enfermedades que se transmiten a través de los alimentos No sea un héroes No sea un héroe Comuníquese con su supervisor para avisarle que está enfermo si tiene fiebre o escalofríos Vómitos, vómitos, vómitos o náuseas, diarrea, ictericia, tos intensa, estornudos o secreción nasal, dolor de garganta con fiebre, secreción del ojo, un corte o quemadura infectado, heridas abiertas o forúnculos Trabajar cuando esté enfermo expone a los clientes a enfermedades transmitidas por alimentos y también expone a todo el mundo, incluyendo a los compañeros de trabajo si su condición es contagiosa Si tiene un corte o una herida abierta, todavía puede manipular alimentos si la herida está cubierta con un vendaje resistente al agua y un guante Si recibe una quemadura leve, debe aplicar agua corriente fría al área afectada Los suministros de primeros auxilios deben ser almacenados en un kit o contenedor y ubicados en un área que evite la contaminación de los alimentos Nota Si su supervisor lo autoriza a trabajar pero está tomando medicamentos, guárdelos en su casillero u otro lugar seguro lejos de los alimentos Salud pública Las enfermedades transmitidas por los alimentos tienen un gran impacto en la salud pública Enfermedades transmitidas por alimentos Los siguientes son los 6 grandes patógenos más comunes y graves transmitidos por los alimentos Fiebre tifoidea Fiebre tifoidea Causada por salmonella tifi Salmonella No causada por salmonella tifi Shigella Shigelosis E. coli O157H7 Hepatitis A Norovirus Además de los patógenos enumerados anteriormente, entamoeba histolítica es otra enfermedad grave transmitida por los alimentos De hecho, el estado de California exige que los casos de entamoeba histolítica se informen al Departamento de Salud Para protegerse contra la transmisión de estas enfermedades graves transmitidas por los alimentos a los clientes o compañeros de trabajo Debe ser excluido hasta que un médico lo autorice a regresar al trabajo de servicio de alimentos ¿Excluido o restringido? Excluido o restringido Si un médico le diagnostica una de las seis grandes enfermedades y tiene síntomas de la enfermedad Excluido es igual a no puede trabajar Derechos restringidos Puede haber ocasiones en las que puede ir a trabajar, pero no puede trabajar con alimentos Por ejemplo, si tiene alergias Restringido es igual a no puede trabajar con alimentos Su gerente decidirá si puede trabajar o no Tratamiento de lesiones Informe a su supervisor de cualquier lesión Si una infección ha ocurrido, usted puede ser reasignado a un trabajo que no implique manipulación de alimentos Por ejemplo, trabajar con dinero Usted puede saber cuándo una lesión está infectada porque estará roja alrededor de la herida o tendrá pus Si recibe una quemadura leve, debe aplicar agua corriente fría en el área afectada No manipule alimentos si tiene un corte o quemadura descubierto Incluso si la herida está infectada y usted está autorizado a manipular alimentos, lávese las manos Mantenga la lesión limpia y cubra la área afectada con un vendaje y un guante de un solo uso Los suministros de primeros auxilios deben almacenarse en un kit o contenedor y mantenerse en un área alejada de los alimentos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video